¡Feliz! ¡Que nos cumpla! ¡Feliz! ¡Que nos duela cumplir! ¡Que nos siga cumpliendo! ¡Pero el Cristo Jesús y el María también! ¡Feliz! ¡Que nos siga cumpliendo! ¡Feliz! ¡Que nos sigan cumplidos y nobles! ¡Sabios y humildes! ¡Maestros en el sentido amplio de la palabra! ¡Guía los pasos de nuestros coordinadores para que en su alta responsabilidad sean equilibrados en sus decisiones! ¡Tengan la virtud de la escucha y la determinación! ¡Sean fraternos y bondadosos, pero asimismo estrictos en la disciplina y en el orden! ¡Que sean luz que ilumina el camino!